Hay que hablar de un tema que parece que el gobierno o por parte del Ministerio de Igualdad no quieren tratar. Es aquellos hombres que sufren también, que son víctimas de esa violencia de género, o que son víctimas incluso en los casos, hay de todo tipo de casos. Pero para eso hemos querido hacer una recopilación. Ella controlaba mi dinero y cuándo podía comer. Así es el testimonio de un hombre maltratado por su mujer. 22 hombres han sido asesinados por mujeres que eran su pareja o expareja. En tres años, el 80% de los casos de hombres maltratados son denunciados por sus familiares. Mi exmujer está tratando de alejarme de mis hijos. Los hombres también son víctimas de violencia física y psicológica, pero las denuncias son mínimas debido a los estigmas. El maltrato al hombre por parte de una mujer es una realidad, pero una realidad silenciada. No es ningún secreto que la actual ley vigente de violencia de género es mucho más severa en el maltrato hacia los hombres, por lo que esto, sumado a los estigmas y a la vergüenza, hace que los hombres que son maltratados físicos, psicológicamente, no denuncien. Esta situación además se vuelve más insostenible si la pareja tiene hijos en común. Aquí es donde el término madre secuestradora cobra sentido. Juana Rivas, María Sevilla, Patricia González o Verónica Saldaña son solo algunos ejemplos. Y un miedo el de denunciar que se entienden mejor al conocer que el gobierno concede el indulto a algunas de ellas. Estamos ante una realidad silenciada y con la que el Ejecutivo y sus socios miran para otro lado. Y tenemos que presentar y saludar a Clara Casero, que es la portavoz de la Asociación de Hombres Maltratados, porque nos va a contar un poco... Es un tema que no se habla mucho porque parece que cuando se dan estos casos no nos podemos imaginar cómo al final sufre violencia física un hombre por parte de una mujer, porque parece que nosotros tenemos a pensar que los hombres son más fuertes, que cómo se va a medientar por una mujer, pero creo que tú nos puedes contar que sí que se dan casos de este estilo. Sí, se dan casos. Nosotros fundamentalmente defendemos a las víctimas, no solo víctimas de agresiones tanto psicológicas como físicas, que también las hay, sino que también cuando nos referimos a víctimas o a la Asociación de Hombres Maltratados, también no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje son víctimas de la ley de violencia de género. Al final sí que hay casos y a veces cuando lo comentamos sí que nos dicen cómo puede ser que un hombre que es más fuerte que una mujer se deje intimidar, se deje agredir, ocurre y además cuando ocurre justo por este prejuicio los hombres les da vergüenza contarlo. Entonces incluso van a denunciarlo y prácticamente les dicen que están haciendo, que son hombres. Entonces tenemos esas dos ramas de gente que está sufriendo esa injusticia, o bien por una vía porque no se hace caso, o bien por la vía más directa que es la ley de violencia de género. Porque por ejemplo, ¿cómo ha afectado a estos casos? Porque yo entiendo que denuncias falsas siempre ha habido, pero ¿cómo ha afectado la nueva ley del sí sobre sí o las nuevas leyes que se han aprobado en este ámbito a estas personas? Bueno, ha afectado porque yo creo que un poco la imagen que se está transmitiendo desde el gobierno a través de esta ley es un poco vía libre, es decir, nosotros tenemos muchos clientes que cuando se van a separar, porque bien lo deciden ellos o ellas, da igual, hay que hacer una regulación de medidas paternofiliales, pues acto seguido hay una denuncia. Se sabe que es la vía más económica, más rápida, más efectiva para conseguir realmente todo lo que quieren conseguir, que por la vía civil lo tendrían más difícil. Sobre todo porque, por ejemplo, exactamente cómo sufren esas discriminaciones, es decir, vemos que se aprueba la ley y llega un momento en el que veis ese cambio de tendencia de las denuncias cuando se presentaban antes, o sea, ¿ha facilitado esa ley a que se promuevan más esas denuncias falsas? Sí, claro, claro, o sea, es una regulación que, como digo, al final es, yo quiero conseguir una regulación de medidas paternofiliales y tengo esta otra vía, con lo cual, ¿para qué voy a acudir al procedimiento civil si puedo ir por provincia de género? Claro que hay muchos más casos, entre otras cosas porque desde el momento que se pone la denuncia, pues ya se activa un protocolo, que da igual que sea falso o que sea verdadero, que el protocolo está ahí, hay una suspensión del régimen de visitas, hay una privación de los derechos respecto de los padres con los menores, que antes no se daba. Luego, por ejemplo, os encontraréis de todo tipo de casos, pero ¿cuáles son los más llamativos o los más recurrentes? Bueno, pues efectivamente tenemos muchos casos, pero yo creo que lo más recurrente es eso, es que va a haber una separación, se ve venir la separación y a partir de ahí viene la denuncia. Incluso ha habido casos de primero poner una demanda civil de regulación de medidas y después a los pocos días la denuncia. Suele ser así. ¿Cómo se demuestra luego que la denuncia ha sido falsa? Porque, por ejemplo, no están registradas en ninguna base de datos, pero las existen. Entonces, se interpone la denuncia y luego hay algún procedimiento para investigar qué ha pasado. No, entre otras cosas porque no interesa que eso se catalogue como lo que es, que es una denuncia falsa. Fundamentalmente, cuando la denuncia es falsa y es evidente, porque en el juicio, por las pruebas que hay o por los testigos de declaraciones, se ve que es una denuncia totalmente falsa, hay una absolución por falta de pruebas. Este es el nombre que se le da. A esta persona no se le va a condenar porque no hay pruebas, pero no interesa y no se dice que es una denuncia falsa. Nosotros lo que sí hacemos es después iniciar un procedimiento civil de reclamación de daños morales para intentar restablecer, en cierto modo, esa dignidad de esa persona. Y, por ejemplo, ¿qué exigencia o qué le pedirías al gobierno? Es decir, si pudieras. Nos ponemos en situación que ya está esta ley. ¿Esta ley qué defectos tiene de forma o qué defectos ves más graves donde está perjudicando más a estas víctimas? Yo creo que la ley de defecto es absoluta. Desde el punto de vista jurídico, se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad por el partido político Vox, que es el único partido que ha planteado algo. Y entendemos que es inconstitucional, entendemos que se está vulnerando totalmente los derechos de la presunción de inocencia y derechos fundamentales, pero es que además entendemos que aquí los mayores afectados son los menores. Nos olvidamos de la protección del menor. Entonces, básicamente, desde el punto de vista tanto jurídico como social, como incluso de protección de mujeres, que al final es lo que queremos, pues creo que no es solución. Claro, porque cuando se da algún procedimiento así, directamente entiendo que se le separa al menor del padre. Sí, se suspende el régimen de visitas. Yo sé que quería... No sé si lo has dicho porque me he distraído un momento, pero más o menos, ¿alguien ha estudiado la proporción de denuncias falsas? Yo he intentado buscar porcentajes y no los encuentro. No sé si lo que sí sé y lo que sí me consta es que realmente no interesa, no interesa que se catalogue o que se entienda que es una denuncia falsa. Es más, cuando a mí me viene un cliente a plantear, he salido absuelto, he pasado esto, he perdido la relación con mi hijo, mi hijo con sus abuelos, ¿qué puedo hacer? Pues nosotros lo de la denuncia falsa lo vemos prácticamente inviable. Por lo que digo, porque al final hay unos intereses que no compensa que eso. Yo los porcentajes realmente no los he encontrado. Según el Consejo General de Producción Judicial eran 0,000, no sé cuánto. Claro, pero eso no es real. Pero en cambio, según las comisarías, cuando se pregunta a comisarías, te dicen que pueden llegar a un 70 y pico por ciento. Es un pequeño salto, de 0,1 a 75 por ciento hay un cierto salto. Otra cosa, ¿por qué hablas de clientes? Bueno, hablo de clientes, de personas que vienen a la asociación y que luego iniciamos un procedimiento jurídico. Tenemos asociados que únicamente damos asesoramiento, pero también tenemos clientes que les representamos. O sea, que pasan de asociados a clientes. Sí, sí. Pero no es que el asociado sea un cliente. Es que me desconcertaba el uso de la palabra cliente en una asociación. No sé si queréis preguntarle algo más, porque creo que es como un exigente. Enrique. Sí, por faire le point, como dice la francesa, para ver la cosa de situación, yo creo que hay una evidencia de que la ley de violencia de género es mala. Y es que sigue habiendo crímenes horrendos de mujeres asesinadas. Y detrás de eso, además, o sea, que no se ha impedido, evidentemente, y detrás de cada mujer asesinada, y eso es horrible porque lo he vivido, están las X centenares de mujeres absolutamente amedrentadas, temiendo volver a su casa y tal y cual. Eso no lo ha impedido y, por lo tanto, ya es mala. Si, además, evidentemente va contra derechos fundamentales recogidos en la Constitución, en los derechos humanos, como defiende Vox, yo no soy jurista, bueno, ya es una catástrofe. Y eso, por favor, que lo digan los tribunales. Eso es lo que yo entiendo. Pero, si vamos a la violencia contra los hombres, yo, en mi opinión, es que la física debe de ser muy reducida, o sea, yo diría que anecdótica. Es legítimo que preocupe más entonces las mujeres asesinadas. La psicológica siempre será difícil. Bueno, en un matrimonio que se lleva mal, o en una pareja, vamos, no hace falta que sea un matrimonio, una pareja, o cualquier conviviente, o entre dos estudiantes que comparten un cuarto, pues lo psicológico es todo, ¿no? Bueno, te vas a hacer la muñeta, te irrita, te tal, te impide estudiar en ese caso, el otro y tal. Para mí la peor es, sin duda, y me preocupa mucho, apartar a un padre de sus hijos, justamente, ¿no? Y eso me preocupa mucho que se dé, y parece que, ustedes hablan de, bueno, de la, o sea, los acuerdos esos que se intentan obtener para el divorcio, supongo que el papel, vamos, cuando hay esos matrimonios con hijos, supongo que el papel más delicado y fundamental será eso, ¿no? Yo creo que es la peor violencia que se puede ejercer contra un padre y contra una madre. Es exactamente igual, es decir, apartarle de los hijos es una cosa un poco... Yo, entonces, ¿están ustedes muy centrados en esta última parte? Porque, claro, en fin, yo no digo que no haya un señor que se haya casado con una alterófila rusa y que a lo mejor le canee, pero vamos, eso es verdadero, uno entre miles de millones... No haberte casado. No, miles de millones, quiero decir, uno entre miles de millones, pero vamos, en cambio, lo que se ha transmitido a la prensa, que estas señoras, llamémoslas así, que aquí han aparecido, uno de los maridos era italiano y la había raptado, los hijos se la había traído a España, etcétera. Hombre, eso ya no es ninguna broma. Tiene que ver con la protección del menor, es verdad, como usted decía, pero, hombre, tiene que ver con el derecho fundamental a un padre de ejercer de padre y ser padre, ¿no? Si no hay ningún impedimento legal o si se ha falseado la situación legal, ¿no? Estamos totalmente centrados en eso. Cuando me refiero a la protección del menor, también me refiero sobre todo a eso. Por supuesto que hay un derecho del padre de comunicarse y tener relación con su hijo, pero mucho más vulnerable es el hijo que también tiene ese derecho que se ve privado de relación con su padre. De hecho, nosotros, la mayoría, si no el 100%, el 90% de asociados o que luego son clientes, todos tienen hijos. Es una instrumentalización de la ley que también se ve ahí. Todos tienen hijos. Sí. ¿Y cuánto es el proceso que tarda, es decir, de duración, desde que os llegan esos clientes o esos afectados hasta que se resuelve y veis que ha habido una denuncia falsa, que ha tenido un perjuicio? O sea, ¿cuánto tiempo...? Pues puede ser, bueno, ya como dependemos un poco de los tribunales, pero puede ser un año, año y medio, que si los niños son pequeños, pues a lo mejor pierden totalmente la relación con su padre. Y luego, bueno, tenemos el caso de José Manuel Ortiz, que es conocido, que Verónica Saldaña, la madre de los hijos, está en Suiza con los niños y, claro, lleva un año y pico sin ver a los niños. Entonces ahora está, pues el juez en Suiza dice, no sé si puedo enviar a prisión a la madre porque no tiene un referente del padre, los niños, eso lo han quitado, ¿no? Entonces... Luego, si, por ejemplo, se demuestra que esa denuncia ha sido falsa, ¿se le quita la custodia total a la madre o no? O sea, ¿se sigue manteniendo? Y la indemnización que reciben a lo mejor la víctima, en este caso, ¿el hombre cuál es? Bueno, es difícil cuantificarlo porque son daños morales. Es más, nosotros hemos iniciado este tipo de procedimientos no hace mucho y todavía estamos esperando a ver cómo responden los tribunales. Pero digo, yo no espero conseguir una resolución que diga que es una anuncia falsa. No lo espero, que no lo vamos a obtener. Pues muchísimas gracias, Clara, por ponerle foco a este problema que también existe. Dime, Enrique. Una pregunta un poquito colateral. Pero nos tenemos que ir a publicidad, tiene que ser muy breve. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que el padre de unos niños cuya madre defiende la pederastia no debería intervenir y solicitar la custodia? Yo entiendo que sí. Pablo Iglesias, apúntatelo. Tremendo eso, tremendo eso que has dicho. Con esto nos tenemos que ir a publicidad. Tremendo eso que has dicho. Gracias.